¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sabes por qué a ti siempre te critican Porque a mí es por bien, pero a ti es por mal cuando te quitan Yo no tengo público, por cierto Entonces te han quitado que yo creo que soy un cabrón Viendo con el halo y el aura que tengo Dios es como el público Tengo un círculo alrededor ¡Último! Hermanos, soy mejor que todos Pero aún no lo entienden porque no han entendido el modo Porque no saben que mi mente va más allá de todos Por eso todos quedáis como unos mongolos ¡Tiempo! Un abrazo para Alex, sufrirá intervención Primera temática, le sigue Cárdenas ¿Estás listo, Cárdenas? Y se lo damos en 3, 2, 1 Sentimientos Lo que tengo hacia ti Es el nulo, es mi mala, es lo que voy a perecir Yo tengo un sentimiento, lo que te voy a decir Porque expreso con mis palabras lo que tú haces con el free Hermano, ¿qué coño me cuentan de la junta? Tengo sentimientos, mientras tanto tienes duplas Ahora yo te quiero y quiero quitarte la nuca Yo tengo 3 y 4 sentimientos juntas Eres un toyaco, hermano, que me cuenta fana Me pongo contento de esta puta jornada Este se pone triste cuando pierde y cuando traba Y me pongo todo enfatado cuando pierdes en batallas Ese este en el Alex, tiene muchas mierdas en el rap Es contento, no tiene superficialidad No sabe rapear, eres un puto subnormal Mi crítica y mi saluda, este jambo pifolar no vale nada Hermano, este no sabe de rap Y mientras tanto yo te timo como unisex No sabe rapear, loco, yo soy único Y mientras tanto con el público me siento múltiple Me siento a todo, por si no lo has pillado La temática difícil y aún así la has sacado Porque mi sentimiento es un café amargo Le pongo azúcar al plato pa' que no estés al lado ¡Tiempo! Un aniversito para Cárdenas 10 minutos con temática, pasamos al kickback Ahora empiezas preguntando tú y sigue Cárdenas ¡Suscríbete al canal! ah y alex chavales que luego el brazo flipas Pregúntale, después de Cárdenas, 3, 2, 1, tiempo. ¿Cuál es tu rapero favorito? Yo solo soy el mejor del circuito, tú eres un toyaco y aparte yo soy brívolo. A diferencia de ti, yo sí soy mi único hírono. ¿Qué has desayunado? Ey, pues por ejemplo un café y un cigarro, lo más maturino es lo primero que he pillado. Y ahora un rapero almorzando y melanchando. ¿Este que sí te gusta más? ¿El tuyo? El que te has copiado porque ahora eres un fan mío de desafío. Loco, tú eres un retrasado, tu piercing es como tus amistades, es un tanto falso. Parece que el top está. El día que yo quiera, hoy por ejemplo el mejor del rap. Un día el peor, por eso soy irregular. El día que no lo seas y yo os vais a tragar. ¿Me consideras bueno? Me considero que tiene mucha proyección en este proyecto. Pero sigues teniendo ese puto ego, ni top 20 ni top 30. Sigues el peor del juego. ¿Te caigo bien? Alex sí, Alex bueno, que estés veta para un tren. Un toyaco y hermano, no vales para nada así. Por eso tú eres buena persona, pero malo es precio. ¡Tiempo! Segunda ronda de kickback. Pregunta Cárdenas. Un toy de Alex. ¡Dale, dale! ¿Quién es Alex? Lo tengo. ¿Estás preparado? La primera, baila. Ya, se los damos en 3, 2, 1, ¡tiempo! ¿Cuál es tu rapero favorito? Tengo varios, ¿cuál coge mejor el micro? Tú, por ejemplo, estarías en top 35 de los que peores me caen de todo el circuito. ¿Tú me vas a quedar en la Gold Battle? Por lo menos primero, si no, no mi ti me presentase. Pa' que lo entiendas, que me han dado una puta prueba y he quedado mejor que el Bibi sin tener el coeficiente. Pero, ¿realmente has usado las palabras? He usado las palabras, claro que las he usado. Pero nuestra diferencia, hermano, es que yo he entrado al segundo intento y a ti te han hecho falta cuatro. ¿Cuántos años llevas rapeando? Llevo uno y medio y voy a llevar al menos 40. Eso pa' que lo entiendas, porque a mí el rap es lo que me gusta y voy a vivir de ello a fin de cuentas. He preguntado rapeando, ¿cuánto llevas batallando? Batallando un año y medio, te lo explico retrasado, si ya te lo he repetido, me vuelves a preguntarlo. ¿Qué pasa? ¿Que no te vale con que una vez haya contestado? No, es que te he dicho que si sabes rapear. Sí, sé rapear, además bastante guay, pero sé usar las palabras, no se me da bien el freestyle. Por eso hago batalla, para venir y ganar. Tiempo. Un aplausito, fin de la ronda de chingas. Pasamos a poquito la sangre. Arranca Alex, la sangre responde Cárdenas. Así que bueno, sé que está un poco de frío, pero vamos, por favor, un poco de ruido, un aplausito, va. Que seguimos con la tercera batalla. Pienso en una palabra ya que voy a pedirte, ¿vale? Vale. Tres, dos, 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 circunferencia. Me gusta la circunferencia, maricón, entonces ten cuidado que ahora mismo creo que soy mejor. Si en la circunferencia es por la señal de Dios o una señal de que pares, porque mi rap es todo, hermano. Soy mejor que todo, loco, no hay comparación. Entonces me parece que dices solo tonterías, entonces ¿qué te pasa, tía? Pa' ganarme tienes que sonar el peaje por la autovía. Yo soy mejor que tú y soy mejor que todos. Entonces ¿qué te pasa? Que hoy he venido con ganas. Por eso el Alex te gana. Hoy tengo flow y fuerza en escena. Tengo todo lo que faltaba y no me falta nada. Tengo comida en la mesa y días en la cabeza. Y eso es suficiente. Pues eso es lo que todos piensan. Pero a veces hay que tener más cosas en la vida que esa. Así que la vida no me estresa. El rap sí que me estresa. Porque el rap es lo único que tengo en la puta cabeza. Y eso que me acuesto pensando en ella. Pero me levanto en que mañana seré otra estrella. Última. Porque la vida es la vida. Y aunque hoy esté vivo puede que mañana muera. Pero eso es lo que menos me preocupa. Porque la vida hay que ganársela a fin de cuentas. Tiempo. Tiempo. Esta ha sido la intervención de Alex. ¡Ale! La encuesta de Cárdenas. ¡No, pobreta! ¡Buena, Alex! ¡Vamos, Cárdenas! ¿Tienes, Cárdenas? ¡Ale, vos! ¡Ah, perfecto! Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Te voy a responder todo. Voy a darte una explicación. Aunque no pierdes la base. Esto sí que es un palizón. Hablas del círculo. Tú eres de un show. Y yo soy KC.O. Porque siempre violo el verso. Pero ya ahora hay que stop. ¡Ale, con! ¡Loco! Esto se llama rap. Esto es una autofía. Porque siempre suelo pasar. Esto es un buen peaje subnormal. Tú rapeas por convivencia. Yo soy una convencional. No sabes rapear. Y tú eres una puta. Y es por tan escena. Si no te quitan ninguna. Imagina ese shift. Y las gorecias puntúan. Y por ser batallero. Y demás. ¡Ay, es más puta! ¡Ale, te sigo! Eres interrogante. Y que hablas de la vida. Si no vale para el parque. Tú tienes una vida lamentable. Yo soy como los gatos. Rompo esa. Y aún tengo pues seis restantes. Eres un tonto. No sabes rapear. Y me enojo en el Cárdenas. Que ella es nacional. Que tú eres una estrella. No por lo de la fugaz. Partando de estrellas. Delante de un molestar. No vale nada. Y esto sí que es mi vida. No sabes rapear. Loco y esto es lo que ringa. Te he contestado todo con palizas. Que la vida puede ser rana. Y las batallas son perdidas. ¡Tiempo! Venga chavales un poquito de ruido. Que va a seguir Cárdenas. ¡Vamos! ¡Vamos! Empieza Cárdenas. Le responde Alec. Así que por favor. Sé que te he pesado. Pero otro ruido por favor. ¡Vamos! ¡Vamos! Tentero batalla de la sexta jornada. ¿Lo tienes que apuntar? ¡Vamos! 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 ¡Se va un poco el chopen! ¡Qué suerte que tiene! ¡Qué suerte que tiene! ¡Muchas noches! ¡Muchas noches! ¡Muchas noches técnicos! ¡Me han engañado! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Tres, dos! ¡Tiempo! Con el trap, con el boom up también pues doy batalla. En Ale contra Cárdenas en primera se raya. Sabes que tu vida son las batallas. Y con 40 años seguirás pidiendo palabras. ¡Ey! ¡A coño pasa! Y no vales para nada. Por eso siempre te rayas. Vas a perder esta puta temporada. Dejó este a TikTok para lanzar la temporada. ¡Eres un tonto! ¡No vales para nada! Tienes mi estilo y ahora tienes el piercing en la cara. Quieres ser Cárdenas y es la que te llama. Pero te falta en el de pieza todo fin. Tengo esta semana y ni con eso loco no valen maíz. La base se ha pillado en nada pero vengo aquí. En este panorama soy el muro de Berlín. ¡Sí! Es lo que no quería para que mejoras el clima, licón. Loco, que coño está aportando. La base está rayado como tú con los comandos. Sí, por eso te estoy reventando. Quieres en el script, pero lanzaste y puntuando. Más que te perecí, difícil de evaluarlo. ¡Lúdito! ¡Ey! Loco, ya aún la ha apañado. Por eso no soy batallero. Yo he usado bien el formato. Eso que la base vale me la ha dado. El rombo sea agroso como el culo del compadre. ¡Tiempo! Es un río para Cárdenas. Estamos haciendo con el asco del bombo. Esto es Kale. Vamos a esperar un momento para ver si todo bien. 3, 2, 1, tiempo. Hoy también tengo flow, hermano, eres un retrasado. Ten cuidado que yo te gano. Tú, que decías, parche, que eres un gato. Porque tienes seis vidas restantes. Yo tengo más mérito, por menos oportunidades. Y esta es pa' que la entienda, retrasado. Que yo soy un robot, calcio mongolo. No lo puntúe, porque eso es lo que siempre dicen todos. Tengo el peso de hojalata, pero el corazón de oro. Hermano, te voy a partir. Que tú eras un molestar pimpín. Entonces yo sería Blake Griffin, pero saltando de aquí. Porque este año, el rookie del año, es el MVP. Hermano, que voy a ganarla. Tú te piensas que eres bueno, pero eres un parguela. Con 40 años, yo seguiré pidiendo falatas. Ya no sabrás dármelas, pero yo sí sabré usarlas. Hermano, es que soy mejor. Yo tengo fuerza en escena. Tengo todo maricón. Tú decías que no soy bueno. Pues ahora chapa, cabrón. Porque en Valencia había roles, pero hace tiempo que no. Último. Y eso que mi rol es más a la hora. Igual que tu casio, no te crea broda. Porque tú piensas que eres la mejor persona. Yo soy el mejor rapero. Y solo por eso me honra. Tiempo. Un aplauso para esta primera ronda. Pasamos a la ronda de Dux. Tiempo. Tiempo. nunca por detrás porque yo no suelo hacer esas cosas yo te saludo porque te respeto porque me caes bien y es normal que contigo me ría que sepas que si no me cayera bien no te saludaría mi mano ni la verías no rapees como un secreto haz como subir a un ritmo te caigo mal twitter no dice lo mismo pero bueno os quería hacer la púa porque el primer minuto la respuesta no puntúa la respuesta sí que puntúa y de hecho no seas retrasado porque por twitter era de real que va insultado y lo de que los de torrente son tontos es un mito que por tu culpa les ha salpicado en mediano metros y se pudo los huevos en la garganta lo borró inmediatamente porque al saber más grande que torrente y una putada que un huevo no sea más grande que tu frente hacer es más grande que todo torrente lo borré porque me lo dijo barro porque hay que ser inteligente porque no hay que buscarse enemigos donde la gente sí que te quiere bueno si se lo ha dicho bórralo eres el bicho o por ejemplo lo que te lo digo hiciste caso a barro y no te pinocho siempre hace caso a pepito grillo y se lo damos en tres dos uno tiempo eres un retrasado pavo tú eres un mongolo tú te crees que me gana me dicen lo mismo todo pinocho siempre hace caso a pepito grillo y tú eres como aladín solo le haces caso a tu mono ahora empieza la base pero esta sí es la típica no sabes rapear soy el océano he venido con mierda pacífica no hablo de barro para que te tire la típica no me tires de mi lengua ya sabes que la tengo bífida la piel es bífida con mierda pacífica tú fuma hierba pero nunca es síndica con la putada que tú tienes que eres un partido de críquen porque siempre haces lo que se te indique lo que se me indique tú eres como el chaldíque en Inglaterra haces letras para que las prediquen no sabes el rap yo no soy un bota fumeiro pero este idiota siempre le dice al bota colego yo nunca he hablado con el bota no seas tonto hermano juro que te voy a partir la boca yo en mi vida he hablado con el boca y eres una pelota deshinchada porque nunca te botan tonto nunca has hablado con la boca porque siempre te la rompo eres un toyaco loco yo estoy en mi rollo ha dicho boca en vez de botas se te va la boca pronto perdón por equivocarme te lo digo en serio parce que sí que soy el peor de todos los participantes que yo me he equivocado rompeme la boca parce que entonces en vez de saliva te voy a subir sangre no creo que me escupas sangre porque no tendrás la fuerza para poder tirarme compadre eres un tonto loco eres un miserable si rompo la boca se que vienen 20 delante que no tengo la fuerza pa tirarte tete pero tú te has visto tu cuerpo soy incoherente si pesas kilos como 20 si seguramente ahora mismo estornudo y mando de vuelta torrente no me desafíes tonto que el Vargas te hace un malta león y en la DR te tiran a los ojos loco eres un tonto no quiero que te besa un poco pero con un pedrazo seguro que te rompo pronto mira me la suda Vargas me la suda DR son mongolo a mi me venís los tres y os bajo a los tres yo solo retrasado yo no necesito amigos tu mira para atrás veras quien hay solo ayer están mis colegas ayer son los tuyos de mentira acabas de definir tu puesto en la liga te has hablado todo rato de mierdas correntinas pero tu eres el cuco debajo de la mesa metiéndote heroína ¡tiempo! un aplausito por favor ayer 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 ayer